42 muertos por accidentes de tránsito van registrados este año 2015 en la provincia de Llanquihue, cifra que probablemente aumentará durante esta semana de celebraciones patrias debido a la imprudencia o directamente ligada al consumo de alcohol. La cantidad de muertes en la zona no son un buen signo, pero se espera que mediante las campañas y sobre todo con la conciencia de los conductores, se pueda no tener hechos que lamentar. La idea es llegar a todas las personas mediante una campaña visual de impacto a la gente y para que no espere que ocurra una situación lamentable para que pueda tener conciencia. Las cifras a nivel provincial no son alentadoras, hasta este momento llevamos 42 fallecidos, 5 más que el año pasado y en fiestas patrias se registraron 2 fallecidos. Nosotros en estos momentos tenemos un plan de contingencia para reforzar nuestros servicios policiales, las principales vías. En ese mismo orden de idea tenemos un plan de contingencia con la autopista concesionaria Los Lagos, en la cual nosotros tenemos varios cursos de acción para poder en este caso dar seguridad a todas las personas que se transitan por las principales vías de la región. Lo principal es recordar que aparte de la aplicación de la ley Emilia, que es más rígida con quienes peben alcohol y conducen, se apela a que los conductores piensen en que al manejar en estado de interferencia se puede producir un daño permanente a personas ajenas, así como a la propia familia. Lo más importante es la consecuencia, que si nosotros queremos pedir que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan pautas o conductas que eviten el riesgo, como padres tenemos que ser el primer ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido la garantía responsable no solamente la ejercen los papás, sino que todo aquel adulto significativo. Carabineros anunció intensas fiscalizaciones no solo durante las celebraciones mismas, sino en los días previos cuando suelen aumentar los viajes por carreteras.